Jamás tuve un amor como el que tú me diste Tan grande fue tu amor que un día al cielo te fuiste Pero él prometió que un día volverá a su iglesia a buscar Así lo creo, yo espero con ansia ese día a Jesucristo Un ángel prometió que Cristo volverá, Hechos lo dice así, promesa del Señor Él fue a prepararnos moradas el Señor, su palabra lo dice El sacrificio no fue en vano, gracias Padre amado Un ángel prometió que Cristo volverá, Hechos lo dice así, promesa del Señor Él fue a prepararnos moradas el Señor, su palabra lo dice Que el sacrificio no fue en vano, gracias Padre amado Grito descenderá en una nube blanca Todo ojo le verá, su palabra lo dice Porque él prometió que un día volverá a su iglesia a buscar Así lo creo, yo espero con ansia ese día a Jesucristo Un ángel prometió que Cristo volverá, Hechos lo dice así, promesa del Señor Él fue a prepararnos moradas el Señor, su palabra lo dice Que el sacrificio no fue en vano, gracias Padre amado Un ángel prometió que Cristo volverá, Hechos lo dice así, promesa del Señor Él fue a prepararnos moradas el Señor, su palabra lo dice Que el sacrificio no fue en vano, gracias Padre amado Un ángel prometió que Cristo volverá, Hechos lo dice así, promesa del Señor Él fue a prepararnos moradas el Señor, su palabra lo dice Que el sacrificio no fue en vano, gracias Padre amado